Estamos haciendo cuatro solicitudes que consideramos muy importantes para estos lineamientos. La primera tiene que ver con ser muchísimo más claros en cuando habla de, por ejemplo, limitar la cantidad de gaseosas que se donan. Realmente, por ejemplo, las gaseosas como otro tipo de productos comestibles ultraprocesados no deberían estar dentro de los productos que se dan para donación. La segunda también habla de evitar estándares altos en las donaciones de productos altos en azúcar, en sodio y en grasas saturadas, pero no define un umbral para este tipo de productos. Desde Red Papás hemos estado proponiendo que Colombia adopte los definidos por la Organización Panamericana de la Salud. El tercero es ser mucho más enfático con lo que tiene que ver con las donaciones a familias que tienen niños lactantes o a madres gestantes. Y a su vez, ser muy claro con la prohibición de donaciones de lo que se llaman las fórmulas infantiles, las leches maternizadas, leches de tarro, como las conocemos usualmente. Y la cuarta solicitud que le hacemos es también invitar a generar unos mecanismos que hagan de estos lineamientos de obligatoria cumplida, que sean realmente disposiciones vinculantes para las otras entidades del Estado, para los organismos privados también que están haciendo y liderando estos aportes. Y ya para cerrar simplemente una reflexión, debería ser para el país muy claro lo que estamos aprendiendo en este momento. Si Colombia ya contara con una restricción de publicidad de productos no saludables dirigida a niños y a niñas, si contáramos ya con los sellos al frente de los empaques que nos indicaran cuando un producto es alto en azúcar, en sodio o en grasas saturadas, si ya contáramos con el impuesto a las bebidas azucaradas y con unos lineamientos muy claros de alimentos para las niñas y niños y adolescentes, de la población escolar, pues sería totalmente distinto el manejo en este momento. Esperamos aprender la lección.